Bueno, pues vamos a ver este vídeo de Maricel en el que contesta a Staryuki porque me ha parecido muy interesante el tema que tratan. Así que vamos a echarle un ojo. Todo empezó con este tuit. Yo vi un vídeo en internet de lo que parecía ser unos hombres patéticos haciéndole el típico bailecito de TikTok super cringe a un influencer y puse el siguiente tuit. Si alguna vez te preguntan qué es un sim, simplemente muéstrales este vídeo. A lo que ella me contestó, aunque yo me enteré prácticamente una semana después, Señora, que le valga lo que hagan otros creadores de contenido con su comunidad, usted ocúpese de su contenido Pick Me Girl. Eso es lo que está de moda y va a ganar seguidores fáciles. Bueno, yo diría que se ganaría seguidores más fáciles siendo... puti no, pero bueno. Y continúa su tuit diciendo, En este vídeo solo ven a personas haciendo un baile ridículo por las risas, no hay más. En un mundo donde todos tienen miedo de decir o hacer algo por miedo al que dirán, Celebro tener una comunidad que la pasa bien, sin importar lo que digan los demás. Qué aburrido ser del montón y un amargado. Mientras no hagan... Ser del montón y un amargado. ¿Y qué son esos hombres? Bueno, pues llamarlo hombres, por llamarlo de alguna manera. Pero ¿qué son esos hombres que estaban bailando detrás de ella? No son del montón ellos, ¿no? No son por debajo del montón. La vida y sean felices. A lo que yo le contesté cuando me enteré. Me llama Pikmi Girl, una chica que vive de millones de sims streameando ligera de ropa. Si en lugar de vivir de enseñar tu cuerpo y decir... Así sabrías que se dice ocúpese y no ocúpese. Le aportarías algo útil al mundo. Este fin de te saco video y he aquí el video. Tengo que decir que originalmente cuando yo me encontré este tweet en internet no tenía ni idea quién era esta chica. Vi ese video ridículo en internet y como saben yo me dedico a hablar de lo, entre otras cosas, de lo dañino que es para los hombres sin piar. Sobre todo aquellas mujeres que viven exclusivamente de esto. Y por tanto publiqué... Muy dañino, la verdad. Muy dañino porque estos hombres supongo que tendrán falta de afecto. Falta de afecto por parte del sexo femenino. Y van a buscarlo en sitios así. Porque estas mujeres dan una falsa apariencia, falso afecto, digásemos. Están un falso afecto, como que están interesados por ellos. Les hablan delicado, les hablan, ya sabes, íntimo, de forma íntima. Se visten como a ellos. Les gustaría que se vistieran sus novias. Y bueno. La verdad lo único que están haciendo es impedir que esos hombres se realicen por sí mismos. Porque si tú no estás obsesionado con una chica así, lo más normal es que inviertas en ti mismo para, de hecho, impresionar a otra chica y poder tener una relación estable y tal. Y bueno. Ya sabéis cómo funciona esto. Y eso está impidiéndolo precisamente. Y están malgastando sus mejores años en estas tonterías. Que esto es mi cuenta. Así que cuando lo postee ni investigué más de ella, ni sabía que era tan famosa. Fue hasta que alguien, uno de mis seguidores en Twitch, que te mando un abrazo, muchísimas gracias. Que me dijo, de hecho, que era una chica bastante reconocida y que me había respondido. Que fui a Twitter y miré y me di cuenta que tenía hasta casi dos millones de seguidores. Y dije, ¿lo qué está pasando aquí? Una streamer típica, PickMe, que aporta cero valor ni a sus sims ni al resto del mundo. Me acaba de llamar a mí, PickMe. Dos millones de seguidores. ¡Bienvenido a la verdadera vida! Sí, sí. Contenido vacío, contenido de mierda, contenido que no aporta nada, que no tiene ningún objetivo. Eso es lo que prioriza hoy en día en redes sociales. Se ponen para arriba vídeos que no tienen ningún contenido, que es contenido vacío sin aportar nada. En lugar de contenido que está más trabajado, contenido de calidad. Básicamente, YouTube está haciendo lo mismo, por si no os habíais dado cuenta. Si no, mirad, no os digo que miréis mi canal, ¿eh? Yo digo que miréis canales que solíais seguir, que seguramente, aunque vosotros no os enteréis, han seguido subiendo vídeos, pero YouTube nos los recomienda. Os invito a ir y que miréis los números que tenían hace un año y los números que tienen ahora. Y veréis qué les ha pasado. No lo puedo haber puesto tan fácil. Así que vamos allá. Staryuki, o Staryuki, como más me gusta llamarla, es una influencer cubana, como yo, que se dedica a streamear y a crear contenido como yo. Pese a estas dos similitudes, no podríamos ser más diferentes. Es de estas típicas streamers que todos conocemos en Twitch, que gana su vida con sims babosos y arrastrados, que le dicen todo tipo de cosas bonitas, mientras ella hace obscenidades con plátanos, hace bailecitos sugerentes, sale ligerita de ropa, muestra sus partes íntimas, aunque sea un poco cubierta, hace ASMR. Voy a ponerte un poquitito esto, carita. Hace de las típicas chicas cute, monas, otakus, que está pasando, uguu... Y cosas así, rarísimas, que toda la gente que consume eso me parece un puro friki, tenía que decirlo. Peor aún las que lo hacen. Y por supuesto... Para mí da puto cringe. Da puto cringe todo esto, pero bueno. Que vive haciéndose la chica accesible para sus sims, la chica que si ellos donan lo suficiente, algún día tendrán una oportunidad con ella. Para los que anuncian... Yo no creo que sea esto, ¿eh? Yo creo que es lo que os he dicho, sino que tienen carencia de afecto, y el único afecto que pueden encontrar esos hombres, fácil, digásemos, es así. A lo mejor no lo han tenido en su vida, y luego ver a una chica que les habla de esa manera, que en cierta manera les presta atención, porque, digásemos, el streamer, una de las virtudes que tiene el streamer es que parece que te esté hablando a ti, porque es una relación muy directa, es de tú a tú, no es como la televisión. Que habla a una audiencia. Hola, buenas noches, Yuki. Hoy me silenciaron en TikTok solo porque le dije a otro que tenías novio, jaja, no sé qué hay de malo en eso, linda noche. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La cara! ¿Cómo le ha cambiado la cara con lo de novio? ¡Ja, ja, ja, ja! No vaya a ser que la gente se entere que tiene novio y, oye, que la mitad de tu audiencia se vaya, ¿eh? ¡Sí, ja, ja, ja! ¡Sí, ja, ja, ja! ¿Qué está diciendo entonces, güey? Ahí estas cosas ni siquiera las digo yo. Las dicen sus seguidores también, pero tengan paciencia que llegaremos a eso. El poder de negocio, Staryuki, es hacerte la chica cute, la chica ugu, que con el suficiente esfuerzo, las suficientes donaciones por parte de tus sims, y quién sabe si algún día con la suerte adecuada, excepto que esto nunca va a pasar. No importa cuándo estos sims donen, no importa cuánta atención le den, a cuánto de estos get together... Bueno, de hecho, he visto alguna vez, y ponen como que, ay, dóname dos mil bits, y se ponen como listas, ¿vale? O sea, ponen cien bits, y yo qué sé, y me escribo tu nombre aquí en el hombro, doscientos bits, y no sé qué, y luego dos mil bits, y eres el amor de mi vida. Cosas así. Entonces, lo que dice Mariselle no está errado del todo, pero yo ya os digo, ya os he dicho mi opinión. Y cuántos bailecitos le hagan, esta chica nunca va a tener nada con ninguno de ellos, y esto también lo discutiremos más adelante, porque las mujeres respetamos cero a este tipo de hombres. Claro, me puede decir Eli, me puede decir Yuki, pero lo que digo es que... Son números para ellas. Que no sean tan empalogosos, ¿ok? Trata, banea a todos, banealos, banealos, no estoy en serio, para los estúpidos, para los niños infantiles de 13 años, pero literalmente... ¡Niños infantiles de 13 años! Pero si literalmente ella está aparentando ser una niña de 13 años, ella lo está aparentando ser. Con las voces que pone, la manera de vestir, la manera de peinarse, todo, todo, está hecho para que pienses que es una niña de 15 años. Es que ya no te digo ni 18. De hecho, de la manera que habla, de la manera que se expresa, la manera que viste, la manera que todo, está hecho para que la gente, para que los hombres, que van a consumir su contenido, contenido por llamarlo de alguna manera, para que piensen que es una niña. Niña, nada de timaos, banealos, banealos. Entonces estos hombres lo que hacen es donarle hasta puti, básicamente, consumen su contenido que aporta cero cosas, o sea, literalmente pierdes neuronas al verlo. ¡Es cierto! ¿Lo veis? ¿Lo veis lo que decía? Lo de los 15 años. No me lo esperaba. Me ha pillado con la guardia baja. Me ha pillado con la guardia baja. También se dan a sí mismos, los seguidores, un poquito de autocariño. Y esto no lo digo yo, lo dicen ellos mismos. Vamos a ver lo que le dice uno de sus cariñosos seguidores. Yuki, la dueña de mis chaquetas. Para los que no saben lo que significa chaquetas en México, búsquenlo, porque creo que ustedes se hacen una idea de por dónde va. Claro, por ponerle la chaqueta, ¿no? Yuki, abrazos, qué dulce y ternurita de niña. Solo de imaginarme esto, yo como mujer me dan puras arcadas. O sea, tendría muchísimas... ¿Lo veis, no? Que la gente la describe como niña, de hecho. Porque se está vendiendo como una niña, realmente. ...repulsión hacia mí misma, teniendo que dedicarme a esto para empezar. Pero ya luego el hecho de que tenga que tener este contenido en internet y que los hombres me estén diciendo que soy la dueña de sus chaquetas. Y ese, por lo menos, está siendo honesto y ni siquiera está siendo tan obsceno. Ni está haciendo tantas barbaridades como otras cosas. Para mí, que una chica se dedique a esto y que tenga la necesidad de hacer esto, denota una falta de figura paterna muy clara. Muy clara. Porque esa necesidad de atención... Sí que es verdad que las mujeres, por norma general, necesitan más atención que el hombre. Atención visual, ¿eh? Me refiero porque una de las características que tiene la mujer, pues es la sexualidad. Los hombres tienen la fuerza física y las mujeres tienen, por otro lado, sexualidad. Pero es simplemente para que nos podamos reproducir, ¿sabes? El rol que tiene el hombre es la de protección, protección y proveedor. Y el hombre se tiene que interesar por la mujer. Así que... O sea, que he visto por ahí. Pero bueno, supongo que eso es el precio de este tipo de trabajo tan rápido y tan fácil, entre comillas, que acabas pagando, por supuesto, con tu alma. Y antes de denunciar mi contenido, porque es lo que intentaste hacer en uno de tus tweets, Pásate un día por uno de mis streams. Sí, es cierto que no tengo ni remotamente tantos sims como tú, porque precisamente me dedico a denunciar a mujeres como tú que se aprovechan de hombres que tienen tan poquito a tu respeto, que dedican todos sus ahorros a chicas como tú. Y también, no podría faltar, me dedico a criticar a mujeres que se valoran tan poquito, que tienen tan poquito de ofrecerle al mundo, que esto es lo único que pueden hacer con su vida. Sin embargo, te voy a dar un... Y hay muchísimas, ¿eh? Hay muchísimas de estas mujeres. Y yo también opino que es gente que se... son chicas que se valoran muy poco a sí mismas, pero es el camino fácil para una chica. Porque, desgraciadamente, y si habrá muchos de vosotros que a lo mejor lo han probado en Twitch, si tú solo te dedicas a hacer directos en Twitch, es prácticamente imposible de crecer. Y hay muchas chicas que seguramente también lo habrán intentado, y cansadas de intentarlo, pues empiezan a enseñar un poquito de pechuguita y los números empiezan a subir. Es el camino fácil, pero también es un camino que te va a condenar de por vida a la mediocridad, en mi opinión, ¿eh? Vale, sí, ganarás dinero, pero para mí no toda forma de ganar dinero es justificable. Para mí hay valores que están por encima del dinero y que te hacen sentir muchísimo mejor que los millones que sean. Punto de flexibilidad de aquí. Y es que, en el fondo, estas cosas ni siquiera son tu culpa. Lo has oído bien, ni siquiera son culpa de Staryuki o mujeres como ella, sino son culpa de los Sims. Si no te aprovechas tú, se va a aprovechar otra porque seamos realistas los... No sé si es culpa de los Sims, ¿eh? Es verdad que sí, que se le va... Si no aprovecha ella, se va a aprovechar otra, pero... Perdón, ¿eh? Pero, al mismo tiempo, yo considero casi a los Sims adictos, de alguna manera. Y es bastante difícil... Es bastante difícil hacer que paren. Pero bueno, sí, sí, sí. Compro el argumento Mariselle porque es como un gordo y intentar eliminar la comida de un gordo. Es lo que hago yo, ¿eh? Yo, ahora mismo, ya estoy volviendo a bajar de peso. Antes estaba fino y luego me puse trafullo. Estoy bajando y lo que hago es... En casa no hay. No hay comida. Hay la que tengo que comer y punto. Entonces... Siempre han existido y siempre van a existir lo que actualmente existen a una magnitud que nunca se ha visto antes. Todas las mujeres que se ponen en las redes tienen, a su manera, un montón de Sims que las siguen. Sin importar la edad, su estatus, de pareja, su físico, el tipo de contenido que tengan. Todas y cada una de ellas. Pero hay una diferencia muy clara. De hecho, los hombres también tendrán. ¿Sabes? Los hombres también. Pero hay una diferencia muy clara entre que haya gente que te simpee y hacer el contenido exclusivamente enfocado en crear Sims. En crear gente dependiente a ti. Lo puedo asegurar. Yo misma que me dedico, entre otras cosas, a hacer contenido para que los hombres se construyan y pasen de ser Simpsons y de regalarle el dinero a mujeres como tú, sigo teniéndolos. O sea, fíjate la paradoja. Entonces, si yo que me dedico a eso los tengo, ¿cómo lo vas a tener tú o cualquier otra que se quite un poquito el top o que coja un plátano haciendo ASMR? Pero ahí está la gran diferencia entre tú y yo. Que mientras tú te aprovechas de estos hombres, yo me dedico directamente a decirles que no lo hagan, que todo esto está mal y que les va a causar un daño irremediable en el presente, pero sobre todo en el futuro. ¿Puedes erradicar todos los Sims de la Tierra? Evidentemente, no. Imposible. Ni yo ni idea que pudiera ser tan arduosa labor. La diferencia aquí es que mientras yo sí estoy consiguiendo que más y más hombres cada vez se dediquen a construirse a sí mismos y a dejar atrás payasasas como tú, tú estás haciendo lo contrario, tú estás creando más de ellos, haciéndolos creer que lo que están haciendo está bien, que en realidad es bueno para sí mismos y en el fondo lo único que estás haciendo es beneficiarte y mucho. Esto no es simplemente mi opinión, sino que son hechos. Tu modelo de negocio es aprovecharte de... Y ojito, eh, que en el momento que estos hombres consiguen tener una relación, esa relación es de total submisión para el hombre. Total submisión para el hombre. Es una relación que huye de ella. Que cualquier hombre sano mentalmente y masculino huye de ella. Hombres que están muy solos, que tienen cero autorrespeto. Todo esto para... Un ejemplo muy claro, los alianes. Hacías la cartera de ellos mientras tú engordas la tuya y mucho. Mientras bailas dices puras tonterías y haces contenido de chica accesible para que se crean que algún día lograrán algo contigo. A mí todo esto, no sé qué quieres que te diga. Obviamente no es una cosa ilegal, pero lo más mínimo, muy inmoral, sí que es. Y personalmente es algo... Yo opino, y siempre lo he opinado, que no me parece justo que contenido de este tipo, contenido que es obviamente erótico, esté en una misma plataforma donde te banean por decir lo más mínimo. Por decir opiniones y decir lo más mínimo y que luego decidan que realmente está prohibido, pero no está prohibido. O sea, que se salten... Que busquen el limbo. Que busquen escalas de grises para saltarse eso. Obviamente que si tú pones la cara de un tío o el culo de una buenorra, pues evidentemente la gente va a ir más a ver al culo de la buenorra. Y a mí me parece un poquito de falsa competencia. O sea, de competencia injusta, perdón. No sé si dice así. Me parece que no es la plataforma donde deberían hacer eso. Me gustaría dormir por las noches. Para empezar, porque me estaría aprovechando de personas bastante vulnerables, además. Y dos, porque estar haciendo mi dinero a través de cosificarme, estarme en las redes, no solamente dejaría a mi familia y a mí misma en tremendo bochorno y tremendo ridículo. Sí, es que esa es otra, ¿eh? Hostia, el padre y la madre de Staryuki. Y que, bueno, el padre, yo creo que de hecho el comportamiento que tiene Staryuki y estas chicas que hacen esto, probablemente la figura paterna no ha estado muy presente ahí. Probablemente. Esa necesidad de atención que tienen y eso, a mí me da la sensación de que la figura paterna no ha estado muy presente ahí. Ese sería el primer paso, el primer estadio, muy light, muy edulcorado, aunque yo lo veo bastante fuerte en realidad, de ser lo que se llama mujer afectuosa en las redes. Que al final, eso es lo que eres. Una mujer afectuosa virtual. O como decimos en Cuba, guaricandilla. Estoy segura que me entiendes. Yo no. Si bien es cierto que el canal Maricel está dirigido hacia hombres, porque tengo también, por ejemplo, Maricel en femenino, que te lo recomiendo mucho, yo en este canal me dedico a romper una lanza a favor de los hombres que están en un mundo que los quiere débiles, betas, sumisos y sin pasos, donándole dinero a personajes como tú, que son unas aprovechadas. Mi contenido va precisamente contra cosas como lo que tú y tus sims te presentan. Va a dar la batalla cultural contra lo que le está haciendo daño a Occidente. Y yo como mujer me respeto. No solo a Occidente. Aquí yo vivo en China y pasa exactamente lo mismo. Hay un montón de chicas haciendo este tipo de contenido y una cantidad, pero brutal, de sims que no os hacéis una idea. Aunque sí que es verdad que el gobierno chino promociona la masculinidad activamente. No sé si con las mejores maneras. De hecho, tengo un vídeo en el canal, así que si queréis pasarlo a verlo. Pero aquí pasa, aquí pasa mucho. Porque de hecho hay muchos chinos que no tienen pareja, muchos hombres que no tienen pareja y bueno, esas chicas suplen, digásemos, esa carencia. Y no es por la política de un solo hijo, sino que hay muchos chinos que no tienen pareja porque hay que pagar dotes, te obligan a tener una casa, te obligan a tener un coche y obviamente a cierta edad, sobre todo a los 25 años que es cuando te lo piden, tú no has podido crecer suficiente como para comprarte un coche, una vivienda y tener unos ingresos muy altos que se requieren. Y pagar una dote, como si estuvieras comprando vacas, básicamente. Feto lo suficiente como para no salazarme por dinero y mucho menos de hacérmela accesible para aprovecharme de los hombres. No vas a encontrar un vídeo mío ni de ahora, ni de cuando tenía 18, 19 años haciendo bailecitos para los sims, ni diciendo cosas con doble sentido ni haciendo ASMR con un objeto fálico. Tampoco vas a verme escondiéndome y prometido por miedo a perder seguidores. El mío lo puedes ver directamente en Instagram, a diferencia del tuyo que se especula que es tu moderador y que es el que te dirige, pero el que nunca hablas. Todo lo contrario, siempre estás soltera, mágicamente. ¿Por qué será? Aunque no me gusta publicar mucho de mi vida privada, no tengo problema en hacer público que estoy en una relación y por tanto no me hago accesible para los hombres que me siguen. ¿Por qué? Yo también, ¿eh? Así que si creías que tenías alguna oportunidad conmigo, estoy pillado. Estoy pillado, que lo sepáis. Esa no es mi intención. Pero luego regresaremos con lo de tu novio porque al final esto es la guinda del pastel de toda esta historia. En fin, si eres fan de Staryuki, de Sputti, alguien te lo tiene que decir, así que seré yo. Estás perdiendo tu tiempo, tu dinero, tu energía y más que nada tu atención, que es una cosa tan valiosa actualmente, en una chica que no hay manera. No, lo más valioso para mí es el tiempo. Estás perdiendo un tiempo que no vas a recuperar. Un tiempo que deberías invertir en ti para ganar valor como hombre que no vas a recuperar de ninguna de las maneras. Y, a ver, no me entendáis mal, ¿eh? Porque ganar valor como hombre no significa solo avanzar dinero y todo eso. Sino que ganar valor como hombre y como persona es precisamente cosas que te den valor como hombre. Por ejemplo, yo siempre ponía el ejemplo de que, por ejemplo, a mí me gusta mucho jugar a los videojuegos. Y también toco la guitarra. ¿Vosotros qué creéis que me da más valor como hombre y como persona? ¿Tocar la guitarra o jugar a los videojuegos? Es obvio, ¿no? Pero para que tengas un ejemplo, a lo que me refiero, ¿cómo? Que te da valor. No hay manera que vayas a tener algo con ella nunca. Y yo sé que ella dirá, como dijo, que están haciendo estos bailes ridículos de betazos en su video en Twitter. Ya sé que ella dirá que no le están haciendo daño a nadie. Es verdad, al resto de nosotros podríamos argumentar que no nos están haciendo daño. Aunque en realidad yo creo que todo sí acaba impactando al resto. Yo ese argumento de no le hacemos daño a nadie... Ya no me lo trago. Ya no me lo trago con la... ¿Cómo se llama? ¿La ley transgénero se llama? La ley trans, perdón. La ley trans. Al principio parecía que no hacían daño a nadie. Y al final se acaban metiendo las escuelas. Y ideolizándolos. Y ideolizándolos. Joder. No me sale la palabra. Metiéndole ideologías a los niños en la cabeza. Así que... Tú verás. No le haces daño a nadie hasta que sí se lo hace. Toda la sociedad. Pero si a alguien sí le están haciendo daños a sí mismos. Estos hombres están haciendo daños al pensar que pagando para verla, para estar en sus bailecitos, porque han tenido que pagar para salir en su TikTok, que van a poder tener algo con ella o cualquier otra mujer. En lugar de estar construyéndose a sí mismos como hombres, persiguiendo su propósito para poder encontrar una buena mujer con quien crear una familia, están aquí regalándole su tiempo y todo su sueldo a una payasa. Entonces, déjame hacerte una pregunta, Tariuki. ¿Cómo te atreves a decir que yo soy una Pikmi cuando tú eres literalmente la reina de las Pikmi? Bueno, yo creo que lo dijo porque no sabía nada de Marisa. Sinceramente. Porque decir eso es no tener nada en la cabeza. Aunque por... Viéndola creando contenido... A ver, tampoco me extraña. No tienes la cara dura de llamarle Pikmi a una creadora de contenido que se esfuerza por romper una lanza en favor de los hombres, de ir en contra de todas estas porquerías que estamos viendo actualmente, en lugar de aprovecharse de ellos, haciendo también fácilmente, como pudiera estar, bailecitos, sugerentes y streams con un plátano en la boca. Esto es el contenido que nuestra talentosa y brillante Statiuti se dedica a hacer para sus seguidores. 3.220 subs, ¿eh? Porque otra cosa. No sé, ya te creo. 3.220 subs, ¿eh? 3.220 subs, ¿eh? 3.220 subs, ¿eh? déjame decir una cosa hay gente que le molesta que me ría mucho en los vídeos soy una persona feliz vale yo me río mucho sonrío mucho soy una persona feliz trabajo con críos y tengo la costumbre de sonreír y reír mucho vale entonces no os ofendáis cuando sonrío o río vale hasta ella misma se tiene que reír así de poquito lo respeta así de poquito respeta a la gente que está mirando esto que hasta ella misma se ríe te juro a mí lo que más cringe me da es que aparenten ser niñas de 15 años es lo que lo que más y aparte me parece súper turbio me parece súper turbio porque aparentar ser una niña de 15 años no sé si yo no sé si lo hacen para atraer jóvenes o sea para atraer gente público joven o para gente un poquito enferma y en youtube también su contenido no se esperen que sea una cosa mayor porque esto es lo que se dedica a hacer hacer cosplay con vestiditos de estos de escenas íntimas tiene figuras igual que yo eh tiene que figuras igual que yo a lo mejor lo que tengo que hacer yo es ponerme aquí con un plátano y os suscribiríais porque no se os estáis suscribiendo a lo mejor lo que tengo que hacer es traer un plátano y hacer suscríbete no like coméntame abajo hombre tiré un punto a su favor y es que baila bastante bien pero estar yuki como me dices a mí la pikmi por favor me dices en qué mundo con qué cara soy yo la pikmi viendo esto pero bueno regresando al tema del novio todo esto en realidad ya ha ocurrido hace como un año pero es que mi amor te acabo de descubrir y todo esto es muy relevante para mi canal esta chica como ya hemos visto se hace la accesible por decir lo mínimo para así lograr que los sims piensen que tienen una oportunidad con ella pero como pudiera desaparecer esa ilusión esa esperanza de que si don lo suficiente tal vez algún día puedan ser los elegidos por estar yuki pues si estar yuki tuviera novio y qué dice ella con respecto a este tema de si tuviera novio vamos a ver sigue así bella te quiero mucho también te quiero mucho mucho para ti gente pero como yo no voy a josea como ya voy a aparecer y voy a decir o sea y uno dirá y el novio y por qué no nos presentó el novio o sea como se nota se nota cuando la gente miente sabes es ese cortisol esa ansiedad que te viene de dentro como se nota cuando están mintiendo coño yo me sentiría re mal o sea re mal si pasa esto si pasa eso entiende fíjate que cuando lo está diciendo de ninguna manera puede mirar a la cámara cuando yo tenga el novio yo lo voy a decir entiende pues resulta que estar yuki si tenía novio probablemente lo siga teniendo mucha gente dice que es literalmente que controla al final sus streams y que la tiene ahí más o menos dirigida como suele suceder con muchas de estas chicas pero sí lo ocultó porque ella al final está perfectamente consciente que vive precisamente de esta falsa esperanza de estos pobres hombres betas sin pasos que le pagan pensando que es accesible yo quería decirles algo mi gente a ver a mí me gusta que me digan cositas bonitas que me digan hermosa que me digan bella me gusta no me no me es malo ni ni me enoja ni nada de eso pero qué pasa que cuando ustedes mandan algún algún beat o alguna alerta no solamente me dicen hermosa sino que me lo dicen cinco veces bueno sabes qué pasa que es que estos que estos hombres se creen que contra más digan lo pues más más atención tendrán de ella en cierta manera es como demasiado es demasiado para mí siri y un bajo rocher x100 que ya tienen novio dice xd no es por eso siri no es por nada de eso mi gente es por mí misma es por mí porque yo lo decido y porque yo porque quiero no entienden espera lo dices en serio no es que me bueno sí me incomoda pero me incomoda un poquitico entienden me gustaría que no me incomodara a mí entienden es por mí no por mí creo que fue en grupos capo que se decía que los cantantes no podían tener no podían tener pareja porque si no si tenían pareja vendían muchísimo menos porque como los idealizaban sexualmente pues no les dejaban tener pareja creo que era el capo puede ser que me equivoqué pagan para conocerla en persona y que literalmente pagan para que ella les mande un beso así como eso de gracias 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 y sentirse que son especiales aunque sea en la vida de una extraña y el contenido de estar yuki sobre todo en instagram no es que sea precisamente que vaya ligerita de ropa ni haciendo cosas no sugerente o sea todo lo contrario si yo aquí me pusiera a enseñar su instagram te aseguro que demonetizarían no mi canal sino el de cualquier persona al enseñar el tipo de obscenidades que muestra tiene un montón de fotos de lo que es conocido como aegao estar yuki aegao en lo que es conocido y esto para aquellas personas que el aegao es básicamente la chica pone los ojos mirándose la nariz vale saca la lengua y deja caer deja caer las babas básicamente es como y eso en un contexto sexual es como si a la chica bueno pues le faltará la mitad del cerebro la mitad del cerebro aparenta tener la mitad del cerebro que no saben esa posición con la lengua fuera de el cine para adultos en cine no por versión anime creo que es conocido como en la que las chicas ponen ciertos gestos y sacan la lengua esperando aquello del hombre que creo que ustedes y dejan caer la baba y yo no tengo que entrar en detalles ya os he dicho es importante lo de la baba porque tienen que para aparentar que les falta medio cerebro en su canal de ese mar y esto es una cosa que para mí siempre ha sido como no por light básicamente sé que existen algunas excepciones donde de verdad son gente que lo hace lo es y aquí en china hay muchísimo hay muchísimo porque el no por está prohibido así que aquí hay una burradísima de hecho si buscáis en youtube encontraréis muchísimas de las chinas porque resuelven el contenido en youtube y hay muchísimo muchísimo contenido de éste sin intenciones de darse pero no contenéis la smr a mí me gusta escuchar la smr lo que pasa que hay smr que está enfocado para relajarte para ayudarte a dormir y eso ya smr que está enfocado en en ponerte la dura básicamente y la verdad las personas lo usan para dormirse o relajarse pero para mí la mayoría de cosas que he visto literalmente como si estuvieras viendo no por he visto todo tipo barbaridades y claro que no es una excepción a muran por ejemplo puedes mirarme y enseñarme esos bellos ojos de hecho yo creo que se podría abrir una página azul poner fotos provocativas sin ni siquiera enseñar nada y ganaría y yo creo que te explicaría su ingreso teniendo intimidad en cámara ya con sacar un poquito la lengua hacer un bailecito ya esta mujer gana más dinero que cualquier persona actualmente tristemente que tenga una profesión decente entonces ya para qué iba a ponerse a enseñar el cuerpo o a grabarse haciéndolo con otra gente y este tema de la smr hay muchas otras creadoras por ahí algunas que me vienen a la mente que a lo mejor no hacen a smr tan directamente pero también hablan de ciertas formas sugerentes se visten se maquillan de esta cierta forma sugerente e igualmente se acaban aprovechando de los sims así que tengan mucho cuidado no es solamente importante el mensaje de las personas sino también la forma en la que venden ese mensaje hay mucho lobo vestido de carnero y si estás siguiendo a una chica cuyo mensaje tal vez no es para nada usado sea estar yuki o gente que no tienen nada que ver con esos temas que tienen temas incluso que pensarías que van en contra de eso pero dicen las cosas hablando de cierta forma muy lentamente muy suavemente vestidas de forma sugerente ya tú sabes por dónde van también y es tu deber como hombre priorizarte y no caer en ese tipo de trampa así que me encantaría leer los comentarios y saber qué ustedes opinan respecto a todo esto a mí me parece una verdadera barbaridad que estas personas ganen tanto dinero cuando hay personas que están haciendo labores brutales sea literalmente científicos profesores enfermeros y que no ganan ni nada a mí también pero es en el mundo en el que vivimos y quiero saber eso no por para bien y para mal porque realmente también es bueno también gracias a eso messi produce tal cantidad de dinero y bueno y otros y otras personas que ganan de lo que producen por ejemplo ibai ibai puede montar la velada gracias a que produce todo ese dinero gracias a sus espectadores pero por otro lado como existe eso pues también hay gente como star yuki pues que ganan un montonazo de pasta por por hombres con carencia de afecto básicamente una porción gente que trabaja en la construcción olvídate gente que son albañiles que están literalmente construyendo las carreteras por ahí ingenieros todo tipo de cosas que no ganan ni una porción de lo que generan estas payasas por culpa de los sims porque si no existieran sims no estuvieran ellas generando esto en diosándose está dura esta durilla esta payasa está durilla imagina tan pena porque todos sabemos cómo terminan con problemas serios mentales luego sin que las tomen en serio a menudo etcétera como hombres enfóquense en ser su mejor versión en construirse en desarrollarse para no caer en este tipo de trampas algunas más obvias como estas pero digo hay otras que no son tan yo les diría a estos hombres si queréis buscar pareja tomar el consejo que tiene marisel pero aparte de eso no sé no se encuentra pareja a través de un ordenador a través de tinder a través de una discoteca ahí no se encuentra pareja yo lo que haría y lo que a mí siempre me ha funcionado es hacer cosas salir y hacer cosas que si ahora me voy a pintar o yo que se voy a hacer los cursos de pintar ahora me voy a jugar a los bolos a no sé qué voy para aquí para allá y así es como conoces gente y es como conoces a chicas y va a decir chicas de verdad pero bueno todas son de verdad pero chicas que por lo general valen la pena valen la pena pero si no os movéis de casa si hacéis la misma rutina siempre os aseguro vais a conocer siempre la misma gente y ya está en obvias y los hombres también caen constantemente cualquier gente que se esté usando en lo más mínimo en las redes que los veas así que te den mala vibra dejan de seguirlos porque no les están aportando ningún tipo de valor y si validen el tipo de mujeres que ustedes quieren ver en la vida real y tengan un poquito más de autorrespeto de caer en este tipo de trampas igualmente si tengo mujeres viendo pétense un poquito más ustedes valen más fíjate te voy a decir el verdadero mensaje feminista ustedes valen más que hacer una carita con la lengua afuera o que mostrar haciendo bailecitos tu cuerpo a gente que no se han comprometido contigo y el hecho de que estas chicas tengan tantos seguidores solamente prueba nuestro punto de que existen más sims de lo que existen hombres seguros en sí mismos que están enfocados en su propósito y por tanto esto sigue siendo un mal que tenemos que combatir a mí lo que me dio esa seguridad para a los 18 años a los 10 porque yo hasta los 18 estaba estaba gordo y luego empecé a ir al gimnasio me puse muy fit incluso competí en culturismo y tal ahora vuelvo a estar y vuelvo y estoy volviendo a bajar me tomé dos años sabáticos y pues gané unos cuantos kilos como podéis ver ya estoy volviendo a bajarlos pero a mí el gimnasio más allá del físico que sí que tenían bastó un físico bastante potente estaba buen oro para que negarlo me dio una confianza una confianza que me llegó incluso a poder decir oye me apetece irme a vivir a china me voy a vivir a china me y me y me labra un futuro allí las ganas de hacer cosas las ganas de moverme las ganas de 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 hacer cosas de hacer cosas ya lo he dicho bien me las dio gimnasio y que yo no lo puedo hacer sola que los necesito a ustedes que necesito que tomen acción para que me ayuden en este camino tengo la curiosidad de saber qué pensaría mi madre si yo me dedicara a hacer este tipo de contenido que me dirías tú si yo me hubiera madre porque con tanto trabajo para sacarte de cuba educarte criarte para pagarte universidades tratar de de que siempre seas una mujer de bien con valores que te dediques a eso me parece tan bochornoso con tantas cosas buenas que hay que hacer en esta humanidad con tanta falta de valores te vas a hacer esa pregunta de verdad me parece una falta de respeto una falta de respeto me cae bien la madre bueno pues bueno ya sabéis ya os lo he dicho antes suscribiros a dar un like si os gusta este contenido y comentar de abajo qué opináis vosotros del tema nos vemos en el próximo vídeo chao chao y Gracias por ver el video.